A ver destino, como yo te explico esto, ya a ti te querían votar hermano, ya a ti te querían votar, no te comas el cuento de que te votaron porque el exilio cubano se puso obrado o se molestó contigo, no te comas ese cuento, ustedes ya lo querían votar y este fue el pretexto que ellos usaron para hacerlo, ¿por qué te digo esto? El exilio cubano, el exilio cubano que yo no sé cuál es el exilio cubano y soy cubano, tiene en su ciudad no sé cuántas tiendas, compañías que envían de todo para Cuba, venden pasajes para Cuba. Y el exilio cubano no ha hecho nada al respecto. Si hay alguien que se ríe del cubano es la dictadura. Todos sabemos que todas esas empresas que están en Miami tienen vínculo directamente con la dictadura cubana, todas. Y el exilio cubano no hace nada al respecto, destino. Los cubanos, muchos cubanos que están diciendo que tú eres un falte de respeto, que te estás riendo del dolor de los cubanos. Destino, van a Cuba todos los meses, con el pretexto de la familia. Pero se molestan contigo, se molestan con Julien, van pa' Cuba. Tú le dices, hay que hacerle un parón y te dicen que no. Te dicen no darle más mierda, que eso no lo va a tumbar nadie. Eso son palabras que salen de la boca de un cubano cuando tú le dices que hay que hacerle un parón, que hay que dejar de viajar a Cuba. Así que no te molestes, mi hermano. Ya te iban a votar. ¿Tú sabes por qué Otaola tiene el éxito que tiene? ¿Por qué su programa hacer? ¿Por qué su programa? Hazte un programa, men. Usted estaba bien solo. Hazte un programa. No dependas de nadie. El dueño de esa compañía tuya que te puso ti ahí. Eso es lo que le interesa. Es el billete. No le interesa más nada, mi hermano. Ese vive el dolor también del pueblo de Cuba. Como viven todas las agencias que están en Miami. Y el exilio cubano no hace nada. Nos vemos la próxima. Ahora es un programa, bro. Y olvídese de los cubanos. Los cubanos tenemos lo que nos merecemos. Por descarados y cobardes que somos. Nos vemos la próxima.